La religión enderezó el camino de Cristian Cueva y lo hizo resurgir futbolísticamente. Desde que encontró la paz espiritual, Aladino se concentró en su carrera y en su familia para ser el jugador que tanto necesitaba la selección peruana en las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. Aunque suene contradictorio, en Arabia Saudí, la mejor versión de Cuevita viene asomando para suerte de la blanca y roja, estando en una liga menos competitiva. Lo que el Medio Oriente le ofrece al volante es la posibilidad de concentrarse exclusivamente en rendir al máximo en el campo de juego. Por religión, en Arabia Saudí está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas y no existen centros de diversión para adultos. Sin dudas, jugar en el Al-Fatet podría ser un retiro espiritual que tanto necesitaba el trujillano para encaminar su vida. Por si fuera poco, los casi 2 millones de dólares que gana por temporada le dan la tranquilidad económica para vivir plácidamente y sin preocupaciones. Con 29 años, Aladino entendió que debía corregir su camino, tener efímeros pasos por Krasnodar de Rusia, Santos de Brasil, Pachuca de México y Yenima, la Tedispor de Turquía en las pasadas cuatro temporadas no le permitían dar el salto definitivo. Aunque futbolísticamente Alfa T no era la mejor opción, terminó siendo el club correcto para volver a encontrar la felicidad. Antes de continuar, ¿te gustaría saber cuáles son los equipos de extranjeros que preguntan por Canchita González después de su gran partido contra Venezuela? Ingresa a nuestro Facebook y YouTube para enterarte de más. La mejor decisión de Cueva fue contratar a su propio preparador físico y llevarlo a Arabia Saudí para tenerlo las 24 horas del día. Gracias al gran trabajo de José Carlos Neira, hoy Aladino se siente mucho mejor en la cancha y puede rendir al 100% en los últimos partidos con el bicolor, se notó su buen estado en forma que lo coronó con goles ante Chile, Bolivia y Venezuela. Pero Neira, además de ser su coach, también es su consejero espiritual. Fue el quien lo metió a la religión cristiana para que cambiara su forma de vivir y centrarse en su carrera y familia. En sus redes sociales, Cuevita suele publicar fotos suyas orando y dando gracias a Dios cada día. En ello influyó Neira, quien constantemente promueve la fe cristiana en el mediocampista. Desde que el preparador Chimbotano lo entrena en Arabia hace 3 meses, Cuevita no ha sido protagonista de escándalos como acostumbraba cada vez que venía para jugar a la selección. Hoy, es un jugador cada vez más importante para Ricardo Areca y se ha convertido en el máximo goleador de la bicolor en las clasificatorias con 5 tantos. La religión, la fe y la paz espiritual han transformado a Cuevita en el futbolista que toda la afición deseaba ver. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Crees que es bueno que futbolistas como Cristian Cueva se apoyen en la religión para superarse en las carreras profesionales? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Te invitamos a que conozcas los verdaderos motivos por los que Yendesa decidió retirarse del fútbol profesional. No olvides compartirnos y por supuesto, recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.